¿Están listos para la tercera etapa del puto cuento? ¿Están listos para la tercera etapa del puto cuento? ¿Están listos para la tercera etapa del puto cuento? ¿Están listos para la tercera etapa del puto cuento? ¿Están listos para la tercera etapa del puto cuento? ¿Están listos para la tercera etapa del puto cuento? ¿Están listos para la tercera etapa del puto cuento? ¿Están listos para la tercera etapa del puto cuento? ¿Están listos para la tercera etapa del puto cuento? ¿Están listos para la tercera etapa del puto cuento? ¿Cómo dicen? ¿Están listos para la tercera etapa del puto cuento? ¿Están listos para la tercera etapa del puto cuento? ¿Están listos para la tercera etapa del puto cuento? ¿Están listos para la tercera etapa del puto cuento? ¿Están listos para la tercera etapa del puto cuento? ¿Están listos para la tercera etapa del puto cuento? ¿Están listos para la tercera etapa del puto cuento?